Todas las razas que se les fue un carnal Ahí le daban tu hermano Salucita a la buena Hermano tuve yo en la vida y se me fue Le batallamos de mis morros y nunca perdimos fe Crecimos juntos muy diferentes Con el mismo sueño les llegamos tú y yo ¿Cómo puede ser que ya no te tengo junto a mi lado Para darte un abrazo Si juntos fuimos muy alegres Siempre disfrutamos música en vivo Y ahora que no estás aquí conmigo Se me vienen recuerdos cuando éramos morridos Me duele ver a tus hijos Creciendo sin padre cuando fuiste su chingo Ariante Y se duele mucho perderme pa' conmigo Y me duele mucho más Hasta el cielo y el amor Mi voz ya venga Y aunque ahorita vamos bien, no me falta mi hermano Nunca pensé yo en la vida quedarme solo llorando Diosito es muy diferente y no más le pido Cuida mi adoración, mi familia que tanto yo amo Aún sigo chapeando pa' poder ser mejor Hermano te traigo en mi pecho, aún sigo sufriendo Me duele mi corazón, si juntos fuimos muy alegres Siempre disfrutamos, música en vivo Hermano te traigo en la vida y se me fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!